¡Suscríbete! 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 A mí me haces un vero, por eso yo quiero Que tú haces conmigo y me digas que quiero Ven, 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 aunque sea un segundo Ven, 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 enamorarte Ven, 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 yo te traigo el mundo Ven, ven, enamorarte Ven, 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 aunque sea un segundo Ven, 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 enamorarte Ven, 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 yo te traigo el mundo Ven, 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 enamorarte Ven, ven, enamorarte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.